¿Cómo le va, Ingeniero? Bienvenido. ¿Cómo le va, Carolina? Un gusto, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos hacer un repaso de cuál es la situación en la provincia a esta hora, después de los relevamientos y con esta alerta del servicio meteorológico. Sí, bueno, por un lado lo que hemos sufrido, digamos, las tormentas del fin de semana, del sábado a la noche, madrugada del día domingo, bueno, por suerte, fue una tormenta muy importante, pero por suerte hemos logrado, digamos, controlar, atender las consecuencias de la misma. Sí. Hemos tenido, como se sabe, varios centros de evacuado para contener a gente que había sido afectada de distintas maneras por la tormenta. ¿Qué cantidad de gente estuvo afectada? Bueno, en total hemos tenido, hablamos de evacuado porque la verdad que la gente afectada son, le podemos nombrar cuáles son las jurisdicciones de todo lo que es capital, tenemos los barrios del sur. Sí. Y lo que es, también afectó la desembocadura del río, del canal sur, lo que es Santa Bárbara. Sí. La comuna de San Felipe y Santa Bárbara, prácticamente eso es lo más fuerte que se sufrió por el tema de la concentración de agua de los canales, de todo el canal sur, la acumulación de agua hacia el sur de la capital, que es toda la calle de Jujuy. Y por el otro lado, hemos tenido la creciente muy importante del río Chico, que tiene, capta agua de las zonas altas de Catamarca, lo que es la estancia. Ha venido una creciente muy, muy importante, a pesar de limpieza que se hicieron otros años, sobre ese lugar, también afectó a localidades de la comuna de Santana y a barrios del municipio de Irá. Así que esto, esa gente que es la más afectada, porque en realidad terminamos evacuando a niños, ancianos, mujeres, se sienta vulnerabilidad, bueno, hemos podido recuperar a esas viviendas, la habitabilidad, con limpieza, con servicios básicos. Claro. Y desde ayer al mediodía, a media tarde, nos hemos logrado que se puedan volver a sus viviendas y buscar, como cual es el objetivo, que volvamos a la normalidad, digamos, de la rutina y de la... Ingeniero, y le hago una consulta, con esta alerta, ¿las precipitaciones pueden llegar a tener el nivel de la del último sábado, las que están previstas para hoy? Claro, lo que pasa es que eso no se puede... No se puede predecir. Pero no, claro, no se puede. Porque nosotros cuando tenemos los alertas, como en este caso, nos están diciendo...